Let me take you to the zoo Zoo, 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 zoo Zoo, 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 zoo Seré tu pantera negra Look at you, look at you Serás conmigo alegre Llevaré a la jungla Jungla, la, 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 la Vamos a jugar sin ropa La trompa, pa, 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 pa La trompa, pa, 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 pa I like the love, I'm not too So I like the way you do it, me gusta I like the way you cry Y en esta, no seas tan adusto I need your love, esta noche Haga más o let go, en tu coche Entremos en el bosque donde está muy oscuro Es muy duro Un elefante, muy elegante La trompa, muy larga, la trompa, gigante Uh, muy larga, uh, gigante Hey, gigante Hey No les tengo miedo a los grandes troncos No tengo miedo de recoger hongos No les tengo miedo a los chicos rudos Quita, quita, quita tus escudos Mírame, mira, 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 mira Siénteme y escucho sin mentiras Rainforest, no estoy sola Feel the tropical love, tenemos cuatro horas I like the way you move la trompa Feel the rhythm of jungle bongo I like the way you kiss la boca Let's play the game of love, let's talk Un elefante, muy elegante La trompa, muy larga, la trompa, gigante Uh, muy larga, uh, gigante Hey, gigante Hey Hey, gigante Hey ¡Gracias por ver!